Bienvenidos amigos y suscriptores, nos encontramos en un vídeo más aquí con Olga Así es, aquí nos encontramos aún, pues ya, pues después de las pescas, pues obviamente vamos a alinear los animalitos para ya hacer la cena, porque ya es un poco tarde Ajá, ya los está alineando para la cena Sí, pues nosotros esto lo mayormente nos encanta con frijolitos sancochaditos Sí, es bien rico Súper rico, bien, así, a veces la cama quisiera, pero la hacemos realmente un poquito Sí, digamos, lo va a alinear ahí, porque tal vez en estuardo, y hay que darle ahí un cenita ahí Ajá, pues claro No, pues, y mire, esas, esas más grandes son las Las viejas ¿Ah? Las viejas Las viejas Así les decimos nosotros, no, porque son y lama Y lama Ajá, pues la mayoría le dicen las viejas Las viejas Mira, mire un montón de chacalines, ve Sí, la verdad, sí, y hace que un rato pudimos que hubiéramos ido más tiempo o más para abajo, ¿eh? No, pues, lo hubiéramos agarrado bastante Sí, no, fíjate ¿Ustedes ya salieron a pescar antes? Eh, fíjate que sí, iba a un río, pero era más grande que este Oh, pero, o sea, para agarrar pesca en un río así grande, o sea, cuesta más Sí, ¿verdad? Sí Sí Pues me imagino que sí Bueno, y fíjate que quiero mandar un saludito a todos los mexicanos, ahí, en especial a todos, va Sí, saluditos entonces, saluditos a... Siempre están pendientes de nuestros videos, pues son unas personas muy amables Bueno, igual todos son amables Todos son amables Pero, este, los mexicanos tienen un toque ahí bien... Bien, ahí, original, podemos decir Sí, así se puede decir original, así es Sí, no, pues ahí, saluditos a todos los amigos ahí mexicanos, ¿verdad? De parte de Holguita Sí Y de parte del amigo camarógrafo que estamos en este momento, o sea, yo Persona Sí, este, pues, ¿a usted le gustan las pupusas de Chimbolita? Sí, que no, Olga, las pupusas no, no me gustan Pero sí, ya las ha probado Eh, sí, las pruebo, pero solo me gustan las pupusas de frijol ¿Son qué? No, solo las de frijol ¿No le gusta el qué? No, no me gusta Ah, usted es igual que una mamilla Ajá Que ella solo cuando compra pupusas no le da puro frijol Y era que... Ah, bueno, yo así era mi tía también Ajá Y yo decía que por qué, por qué Y ya pedaría porque les hacía daño Y yo creo que de igual manera les hace daño a usted Fije que así es, me agarra un dolor de estómago bastante ahí, rudo y... Pues sí Y para evitar mejor no, o sea, no me las como Y mire, esos que están limpiando ahorita se llaman? Estos son los butes ¿Butes? Sí Sí, sí, son butes Pero yo... Ah, fíjense que cuando yo... Cuando estaba chiquita decía bútitos Estos que eran chiquitos, así va Ajá Y un día vi que mi mamía dejó un bute así, no Pero eran butes Y yo le dije, mami, chico, me es butes Le dije, me es butes Y bien me decía Que butes, te estoy diciendo, tía Y ya, bueno Hasta que sí O sea, ya quedé así que sí era butes Yo las conozco, los conozco por chimbolas Ah, los chimbolitos Ajá Sí, así se les dice también A ver que sí, y esas? Estas son burras O si no, se les dicen No sé Pero, o sea, son... ¿Cómo se les llaman a los del mar, usted? Mojarras Mojarritas Esa es mojarrita, entonces Ah, pues mire, ve No, fíjense que es insignificante el río que pasa aquí cerca donde usted Pero tiene pescado, mire, ve Para disfrutar allí Y yo creo que bastante gente sale a agarrar Verdad que sí No somos los únicos No, así va mucha gente, ya me imagino Porque si ven que tiene pescado, va bastante Sí, la verdad, sí, aún pues Este, allá Yo ya he salido con bastantes amigos a pescar Y pues se quedan asombrados Como dice usted, el río es algo pequeño Ajá Pero tiene animalitos Sí, tiene bastante pescadito el río A pesar de lo pequeño que va Sí Ajá, así es Sí, así es pues Eh, no le va a decir ni me acuerde Es quizá una mentira, digo No, fíjense A ver por qué tienen esa Mire acá, que ella está viva, mire ve Yo vi que se movía Mire, mire Se mueve Ajá, sí Se mueve, se mueve Mire, 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 se mueve Sí, se mueve No, pero ahorita le va a caer a ella Sí, ahorita le toca Sí Estas animalitas son más listas que las demás ¿Va a caer sí? Sí, son más listas Pero ahora le dicen y lama quizá Quizá Pero las más lisas son las lucernas Y las ventadas, este Anguillas Anguillas Sí Es así, son liguosas Pero la mayoría de gente le dan no sé qué Este, ponerse a coibiar Porque cuando las toca Bien se siente que son Ellas porque son bien liguosas Pero se comen Pues fíjense que hay gente que sí se la come Yo nunca he tenido el valor Ajá No, porque dicen que sí es igual a este pescado Igual al pescado Sí, solo porque es un poquito más durita la carne Ajá Ajá, no, porque así Ah, mire pues Pues ahora sí, murió Esa es la operación Sí No, mire ya peló varios ahí Sí, ya, ya, ya Ahí están Ahí están, mire Ya no, sí, fritos los paseros Sí, fritos Ah, vaya Porque el sopa es muy poquito Ajá, muy poquito Pero una frita ahí está Eso ya tiene para Ah, sí, a ver Sí Ya, después le voy a acostumbrar a hacer lo que le gustan los pescados Ah, sí 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 No, pues Pero él es una persona de que digamos que no, 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 no No es que sea que... Es gustoso pues Ajá Que es lo que le... No sé cómo Lo que le dan Pues sí, o sea, de que digamos que a usted le dan algo y usted tal vez porque nunca lo ha probado Usted dice, hmm, huecho Pero él no, es bueno, lo vamos a probar Sí, es cierto, es cierto, no Es que bueno, es que bueno, este, aprobar el pescados Tiene un buen, buen instinto de, o sea, de lo que es Sí, la verdad Sí No, 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 no va a estar en zapatos ni nada, porque a mí que a la chulla me gusta andarle, güey Ah, y de comer no como mucho, le... Ah, pues me va a salir bien, bien cómodo, me dice Bien fácil, le dice Sí, pues sí Y por qué, bueno, y a mí también me va a salir cómodo porque como ya que él no toma mucho café También le va a salir cómodo, ahí no va a estar cogiendo café cada rato ahí Sí, yo sé que, es que pues hay cosas que a uno no, que realmente no le gustan No le gustan, es verdad Ajá, pero bueno Yo soy también de esas personas que me gusta probar cosas nuevas, aventuras nuevas también Yo me dice, alguien vamos aquí, ok, yo voy O sea, pero depende a lo que vaya también Ah, bueno, ahí sí, no, sí, o sea, digamos una experiencia Digamos como que usted me dijera, mira, vamos a este lado, es muy bonito, quieres ir a conocer Oh, bueno, ok, yo me voy porque quiero ir a conocer ese lugar Ajá, sí, o sea, pero siempre y cuando con una persona de confianza también Sí, yo sí, porque no cualquiera Ajá Porque yo, fíjense que alguna vez hicimos algo de subir y bajar montaña Ajá Cállese, que yo nunca había hecho eso y yo no tuve el valor de bajarme, sinceramente Ah, de verdad, ¿y por qué? No, o sea, me dejaba miedo No intentó No, sí intenté, como a dos pasos, o sea, me dio miedo si me volaron los pies y mejor dije para arriba otra vez Ah, otra vez Ah, no, y o sea, pero yo porque yo le tengo miedo a las alturas Ah, pues por eso, o sea, ahí la venció el miedo Sí, una vez me subí a una rueda con una prima mía, de las más chiquitas de los niños Era un grito los niños Ah, de verdad Sí Mire pues Pero sí es porque, o sea, yo siempre he sido miedosa Y mi mami no Su mamá no Mi mami se ha subido en las montañas rusas Ah, de verdad Y ella no les tiene miedo No les tiene miedo No, una vez llevó a mi tía y a una prima de nosotros, va La hizo llorar Ella se quería tirar de arriba Eh, qué barbaridad Sí, pues, yo la verdad O sea, ella tiene bastante valor entonces Sí, yo un día, fíjese que chistando con mi prima, la sobrina de mi mami Ajá El chistando que le digo yo, miraba que subían una parejita de muchachas, va La recién más Y miraba que subían, bueno, no le hacía volar y nada Y miré que subieron otra vez, le digo, es Jenny, le digo, ¿quién? Le dice, subámoslo Papá me dice, como ella no le tiene miedo Bueno, y yo le digo, no, lo subimos y yo empezó a volar No, pero esto no tiene gracia, le digo yo Sí No, me dice, cállese usted, que cuando van socando aquel cajón, porque era un cajón cerrado Así, mire, güey, este gato, yo di como 300 veces con mi pobre cabeza en un hierro ¿Y por qué, pues? Porque O sea, por Y supuestamente ella dice que yo me desmayé Pero yo no me acuerdo Eh, o sea, bastante extraño y raro a la vez Sí, o sea, como yo, bueno, a la misma, dije, no me vuelvo a subir, dije yo Pero usted, pero usted dijo primero que cuál es la gracia de eso Sí, como yo lo le decía al volado Ajá Cuando baja para abajo, sí me da un gran terror Ajá Siento que abuela me enterraba a la nariz allá No, pero fíjese que no, no, no se cae No, 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 eso sí que no, pero Pero, o sea, yo, el miedo Ajá, el mismo miedo, la traición ahí a usted Sí, usted ¿Y usted le tiene miedo a esas cosas? Eh, pues fíjese que yo la verdad no me he subido ni una vez Pero, o sea, no tengo mucho miedo Ah A las alturas va Ah, bueno, es que es bueno De que tengo miedo, tengo miedo, pero no mucho miedo Uy, cuidado Mira, está viva Sí, cuidado, Nivalino Ay, ay, no, este volado se mueve Es normal, porque está viva digamos No, pues no es por eso, pero mire Esa es otra, otra de las mismas Sí, sí, es con tres Y aquella que está allá también También, ya no es de niña Fíjese que la cuesta más con las dositas Son bastante listas, papá Sí, pero me voy a echar agua aquí Para que vayan a flipar Y después ahí vemos a Olga que me está lavando el pescadito Ya para prepararlo para una buena cenita Sí Como cuando tenga filo este volado Sí Y bueno, pues ahí invitando a todos los amigos que nos ven Sí, y decirle que si alguno quiere vivir esta experiencia De cómo ir a pescar nosotros Pues vengase, que nosotros le enseñamos Y aquí lo vamos a estar esperando, ¿verdad? Sí Con todo cariño, pues ahí saluditos a todos los amigos suscriptores Y que no se despeguen de nuestros videos Y gracias ahí por el apoyo que nos los dan Gracias por la vención De la vista Ya que eso es de mucha ayuda para nosotros Y ahí saluditos hasta donde estén Y pues deseándoles bendiciones también Sí, sí, así es A sus familias y a cada uno de ellos Y usted que está bien Que tiene su cabecita en el juego Y deje de que el queme Usted no se despegue del Salvador Co Del Salvador Co Bueno, pues Perdón, es que me equivoqué No, ni por qué me mira A mí aquí no se acuerda, Olga Quizás Bueno, pues amigos suscriptores Nos vemos en un próximo Próximo ¡Gracias! 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 Gracias.